Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Actor Daniel Triana denuncia violencia en interrogatorio de la seguridad del estado. El activista relata las ofensas, amenazas, gritos, calumnias, empujones del que fue víctima este lunes en la estación de policía de Zapate y C en Havana. Triana contó que cuando exigió una explicación de por qué fue citado por la policía y se aparecieron agentes de la seguridad del estado, que si ellos tenían algo que decirle que lo citaran directamente, el agente Jordan comenzó a manotearlo y a gritarle groseramente. Gritos de Patria y Vida en concierto de Alex Ubago en Miami. El cantante español Alex Ubago concluyó este domingo una gira de cuatro conciertos en Estados Unidos, presentados en la ciudad de Miami, donde fue recibido por los presentes con gritos de Patria y Vida, en agradecimiento por haber cancelado su presentación al polémico Festival de San Remo, organizado por Liz Cuesta, esposa de Miguel Díaz Canel, y previsto para celebrarse en Cuba en abril. Funcionaria del régimen castrista asegura que en Cuba sí hay comida. La funcionaria castrista Elizabeth Peña habló sobre la poca cultura de los residentes de Cuba en cuanto a la alimentación. Tras la difusión de la entrevista a la funcionaria comunista, sus declaraciones causaron indignación entre varios cubanos que advierten al especialista sobre una realidad que pretenden alterar para defender a la dictadura castrista por el desastre causado. Entre los comentarios y reclamos, muchos aseguraron que no es más que otra movida del aparato propagandista del régimen de Cuba, intentando disfrazar lo que ocurre en la isla. Amor estilo Ceusescu. Díaz Canel publica fotos en San Valentín y le llueven críticas. Las críticas y burlas de los internautas no se hicieron esperar. Qué bonito, lástima que hoy muchas familias no podrán estar juntas porque tienen algún ser querido metido en vuestras mazmorras, y ahí lo menos que hay es amor. Lo de ustedes es dar palos, comentó un internauta. Niños cubanos en Caibarien venden alcatraces desollados para subsistir. Uno de los hermanos los caza, y entre los dos le quitan las plumas y la piel a las aves, que venden a 70 pesos en el vecindario, donde siempre hay gente esperando, comentó uno de los muchachos. Emilio y Josué, de 15 años, mantienen su hogar y a su madre con todo tipo de actividades, permitidas e ilegales, en ese antiguo pueblo de pescadores, hoy sin esperanza y condenados al abandono por el gobierno. Agencias del régimen cubano ganaron millones de dólares en contratos con compañías de cruceros de Estados Unidos. Agencias del gobierno cubano fueron contratados por cuatro compañías de cruceros estadounidenses para servicios turísticos. Según publica este lunes, el diario miamense El Nuevo Herald, las ganancias para ambos bandos fueron millonarios. Las compañías señalaron como Carnival, Royal Caribbean, Norwen y MS Cruiser. Según el reporte del Herald, la compañía habanera DOC acusa ante la Corte Federal de Miami a estas empresas de utilizar sin autorización sus tres muelles en el puerto de La Habana, violando los decretos del embargo económico de Estados Unidos a la dictadura cubana.